¿Qué es la experiencia de un antes y un después? Cada uno es hijo de sus circunstancias y está constituido por una biografía. Y en mi caso, pues, hay unas experiencias en mi vida que me han marcado, y han marcado un antes y un después. Esto en lenguaje teológico le llamamos experiencias fundantes, ¿no? Que fundan un antes y un después. Y yo reconozco en mi vida, pues, momentos fuertes y se retotaen a mi primera juventud, donde hubo como una implosión de amor, de presencia de Dios muy fuerte, que hizo que mi ser no se pudiera comprender a partir de entonces, sino desde él y hacia él, ¿no? Como una anticipación del final, de algún modo, ¿no? Y, de hecho, creo que mi vida es el ir proseguir esa pista que se me dio al comienzo para ir trazando ese recorrido, y no solo para mí, sino compartirlo en lo posible con mi generación. En aquel tiempo me planteé, ¿no?, si había en qué lugar, ¿no?, sacerdocio diocesano, orden religiosa, contemplativa, activa, y aunque yo era alumno de un colegio de jesuitas, y había cosas que me gustaban de ellos, pero habían otras cosas que no, más bien me atraían los franciscanos, su simplicidad, su sencillez, su pasión, ¿no?, por la pobreza y por la contemplación, pero en aquel momento había, como jefe de los jesuitas, el padre Arrupe, un hombre lleno de luz, lleno de Dios, que no tenía nostalgia del pasado, sino del futuro, y yo me apunté a la energía que transmitía el padre Arrupe, ¿no?, me planteaba que si los jesuitas no solo toleran a sus santos, sino que ponen a sus santos en cabeza del cuerpo, significa que el árbol está vivo y hay una buena savia que lo atraviesa. Nosotros hacemos tres votos como religiosos, ¿no?, que compartimos tanto con la vida contemplativa como la vida activa, y en ese sentido hay en nosotros un monje, ¿no?, y yo creo que no me entendería sin esta dimensión monástica de mónacos, de monos, en el sentido originario del término griego, que significa unificado. Son tres votos, que son tres renuncias a tres líbidos, ¿no?, o sea, la líbido del poder, que es el voto de obediencia, no ser dueño de su propia voluntad, en el sentido de ser poseedor de su propio destino, sino confiarlo a otros, líbido del poseer, vinculado al voto de castidad, y al de castidad respecto a la posesión de las personas, ¿no?, y respecto de las cosas, pues, es el líbido del poseer los objetos, que sería el voto de pobreza. Los jesuitas, además, hacemos un voto curioso, hoy en día puede resultar extraño y anacrónico, que es el voto de obediencia al Papa, que no habría que entenderlo como una militancia incondicional a una figura omnipotente, sino un principio de alteridad, ¿no?, es decir, el cuerpo apostólico, los jesuitas, no nos concibiríamos encerrados en nosotros mismos, sino con la capacidad de escuchar a una voz que viene de afuera y una voz que pretende o que desea ser universal, como es la voz del papado, ¿no? Pero eso no implica, sino al contrario, que se exige de nosotros un espíritu crítico, porque a lo que tratamos de obedecer es al dinamismo divinizador de la historia, ¿no?, del cual el Papa, como a otras instancias, son sus intérpretes. Pero en último término, todos tratamos de escuchar el mismo fondo que transforma la materia y la historia, que es ese anhelo de Dios, ¿no?, y es a eso que tratamos de servir.